Esto era Peso Pluma antes de que saliera a la fama, muchos estuvieron comentando este videito en donde Peso Pluma se mira al lado de su novia, en donde también la estuvieron comparando con Odalis Velasco, pues es un poquito el parecido pero pues si son un poco diferentes, así que pues en ese video le estuvieron comentando a la muchacha que fue novia de Peso Pluma. Fuiste la mujer del proceso y eso te ha de estar doliendo, ella comentó un corazón así como que pues si quedó rota quizás de esa relación, imagínense pues todo lo que ella en estos momentos está viendo que Peso Pluma está triunfando, que ahorita está pues entre el más famoso de México e internacionalmente, así que imagínense vivir pues así, ser su ex, pero lo único bonito que se puede llevar es que tuvo la dicha de ser la ex novia de Peso Pluma, así que pues ella quiso compartir ese videito que pues obviamente es un recuerdo que ella lo va a estar recordando por siempre. Y por ahí comentan que ella fue la inspiración de Por las noches, Por las noches esa rolita muchos la confundían según que se la dedicaba a Carla Rivas como pues también es la novia de Peso Pluma, pero más bien pues identifican a esta chava con que por las noches se ha dedicado más bien, o sea y fue escrita por ella la que se encontraba ahí. Peso Pluma en esas fotitos no se le vían los tatuajes aún, aún no tenía los tatuajes que pues como ya saben ustedes pues es más que obvio, que esas fotitos y esos videitos era antes de que saliera Belly con la canción que hizo con Luis Errico Enríquez y que desde ahí empezó pues más que nada como es Poma la fama de Peso Pluma. Así que pues que opinan ustedes al respecto acerca de que esta muchacha haya compartido los momentos que vivió con Peso Pluma y que haya sido la mujer del proceso. Los invito a comentar que opinan al respecto y nos vemos en el siguiente video.